y pues parece que va a llover mira nomás no va a llover si va a llover pero ceniza y humo lo carajo increíblemente california ya lleva 23 añitos que se hunden incendios y terribles incendios que provocan a uno todas las enfermedades aparte de la que anda ahí con las payasadas de estos gobiernos bueno amigos sábado sábado a disfrutar y a reír y a vivir felices feliz fin de semana saludos que se lo pasen bien cuídense porque donde quiera hay humo y esto es el principio esperemos que viene más allá el futuro chao chao